Música Que comparecemos el diputado de turismo y yo mismo para informar nada más y nada menos que de la presencia de nuestro club de productos Salamanca en Mandeja en Madrid Fusión la semana que viene. Es el mejor escaparate posible para los mejores productos, los productos de nuestra tierra, los productos de Salamanca. Y como ya ocurrió en la edición anterior, nuestra gastronomía se viste de gala una vez más para irrumpir en el panorama culinario internacional. Madrid Fusión, sin duda, es una gran oportunidad para la provincia, es una gran oportunidad para los productos, es una gran oportunidad para demostrar que tenemos los mejores artistas al frente de los fogones en la provincia de Salamanca y que demostremos que no solo tenemos tradición, no solo somos una cocina de tradición, que es verdad que lo somos. Los que piensen así probablemente se equivocan y nos tienen que visitar más. Es cierto que nuestros chefs son especialistas, muchos de ellos, en los aromas más tradicionales y que somos referentes en los guisos de toda la vida. Eso es verdad y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Pero en Madrid Fusión vamos a demostrar una vez más que la cocina charra es mucho más que cocina tradicional. Estoy convencido que esta gran cita, nuestros chefs al frente y los mejores productos de Salamanca, vais a sorprender mucho una vez más en Madrid, como ya ocurrió el año pasado. Solo nuestra tierra podría versionar los tacos con ibéricos y lentejas de la armuña o con patatas fritas y carrilleras, el perrito caliente con quesos de la tierra o hacer un postre turco. A ver si lo pruebo, que no lo conozco. Baklava se llama. Con obleas y miel. La verdad es que solo desde Salamanca somos capaces de mostrar la calidad y la versatilidad de nuestra cocina y la creatividad de nuestros chefs. Vamos a preparar un bollito con el queso de Carlos Navas que lo que le vamos a hacer es escabechar el queso. Vamos a cocinarlo una semana antes para que vaya cogiendo ese sabor al escabeche, al típico de la zona, con esas verduritas y para que sea un bocado así jugoso y cambiar un poco del típico queso en aceite. Es la primera vez que vamos, tenemos muchas ganas de ir allí con vosotros, con Salamanca en bandeja y hemos elaborado un platito, una tapita, que es un taco ibérico con pan de lenteja, a ver si sale todo bien. Nosotros venimos de Guijuelo, entonces obligatoriamente tenemos que meter algo de ibérico y nada, nuestro jefe de cocina, Antonio Benito, pues ha elaborado ahí una tapa maravillosa, que está buenísima. Como es Madrid Fusión, que es un escaparate gastronómico, no solo para el tema de la gastronomía, la cultura en sí, sino también para nuestros productores, que al final Salamanca y su provincia, es más importante, y la despensa de España. ¿Qué vamos a cocinar, chico? Unas hamburguesas. Unas, unas cuantas, aquí sí. Las vamos a hacer con una ternera charra, vamos a añadirle también un buen pan de nuestra zona, de nuestra tierra, y le vamos a aportar ese toque, pero le vamos a aportar también unas cortecitas de cerdo, esa corteza de cerdo con la que ponemos la paloma, que llamábamos antes, la vamos a aportar por encima, y la vamos a llevar también, que no tenemos desde aquí, y animo a todos los productores que haya en la provincia de Salamanca de chocolate, necesitamos uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque este chocolate el tenemos que traer de otro sitio, y vamos a fundir la marca. Esta es la tercera vez que vamos como restaurante, yo creo que buenas, al final siempre es pasárselo bien. Pues este año nos ha tocado con patatas de Fátima, es un producto que ya está elaborado, entonces vamos a darle una vueltita, vamos a hacer una especie de tortitas, le vamos a meter un guisito de carrillera de Ibérico, para seguir siendo de nuestra tierra, y para darle un toquecito guay, una salsita de piparras. Los chefs hacéis un trabajo magnífico, pero es verdad que contáis con los más apreciados y mejores productos de calidad de la tierra. Creo que vamos por el buen camino, os agradecemos desde la Diputación de Salamanca este apoyo, la ilusión, las ganas que ponéis todos vosotros con este paraguas que fusiona los mejores chefs, los mejores restaurantes con los mejores productos de Salamanca, y estamos encantados de poder seguir tirando hacia adelante con una unión entre todos, aderezada, coordinada, si me permitís, por la Diputación Provincial de Salamanca, que nos va a dar muchas alegrías en Madrid Fusión, la semana que viene, pero nos va a dar muchas alegrías a los salmantinos en los próximos años. Por mi parte, nada más, y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!